El IBEX 35 no frena. El selectivo español ha continuado subiendo esta jornada y se sitúa cerca de los 10.100 puntos. Dentro del selectivo español han destacado las alzas en Ferrovial tras vender su participación en Heathrow junto a Solaria, Acciona Energía, Acciona o ArcelorMittal, entre otros. En el lado negativo, Grifols, Roby y Rapsolomafre han sido de los peores. La jornada de hoy ha sido sumamente interesante ya que se han anunciado varios datos relevantes, pero uno especialmente importante, el IPC de Alemania, que se ha moderado hasta el 3,2%, su nivel más bajo desde junio de 2021. Además, España también ha publicado hoy su IPC preliminar de noviembre, que ha reflejado una caída mayor de la esperada hasta el 3,2%, desde el 3,5%. El IPC subyacente disminuyó 7 décimas porcentuales hasta el 4,5% y se sitúa así en su nivel más bajo desde mayo de 2022. Además, en Estados Unidos, la primera revisión del PIB del tercer trimestre ha sido al alza y ha mostrado un crecimiento del 5,2% en tasa entera anual frente al 4,9% que había arrojado la primera lectura. El IBEX ha afrontado todas estas importantes referencias en máximos anuales. Lo hace muy sobrecomprado y con riesgo de que más pronto que tarde se produzca una corrección, no obstante, el selectivo sigue siendo muy fuerte. Por lo demás, cabe señalar que ayer Wall Street consiguió terminar en verde con alzas moderadas tras las palabras del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien dijo que la política monetaria está actualmente bien posicionada para frenar la economía y devolver la inflación a la meta del 2%. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.